Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias como siempre por hacer clic en este video. Hace unos días les subí videos de decoraciones minimalistas navideñas y de los colores del minimalismo para que puedan aplicar una paleta de colores monocromática de manera creativa en sus proyectos de decoración, de cambio de vestuario y para que puedan tener en su vida mucho más que el blanco y el negro y el gris que pareciera que son los colores básicos del minimalismo. Como vi que les gustaron mucho esos videos, les traigo el del día de hoy, que es un poco una anécdota y un poco una propuesta decorativa minimalista súper sencilla y es que si son seguidores del canal sabrán que hace unas semanas estuve de viaje en Londres, como le quieran decir, entré en la tienda Selfridges que también pueden ver el video por acá arriba va a salir y encontré una cosita que se me hace muy elegante, muy clásica, muy minimalista y se las voy a enseñar. Se trata de esta tarjeta concertina que les voy a enseñar, la vamos a abrir y van a ver qué bonita queda la decoración. Les estoy enseñando esto porque creo que se puede hacer una decoración minimalista con esto y con elementos que probablemente ustedes ya tengan en su casa. Esta es la tarjeta concertina que compré en Selfridges, me costó 6 pounds, que por 25 pesos deben ser alrededor de 150 pesos, muy económico, la vamos a abrir. Tiene aquí su sobrecito y tiene algunas tarjetitas para poder escribir. Pero lo importante de esto es que se abre, así. Esta tarjeta yo la vi presentada en una cosa como esta que es un bell jar, un jarrón de campana. Tengo esta lámpara que es para exterior y tiene exactamente el cristal. Entonces en realidad esto lo que hace es como si fuera la rosa encantada de la Bella y la Bestia, ahí pones la tarjeta navideña. Esto podría ser presentado así o con unas simples florecitas adornando. Súper minimalista, súper sencillo y además en mi caso esto se puede usar como lámpara después, pero en tu caso si compras un domo de campana, podrías utilizarlo para otro tipo de decoración en primavera. Se me hace que esto puede ser un gran centro de mesa para tu cena de navidad, puede ser una decoración para tu escritorio o puede ser simplemente un adorno junto al árbol si es que pones uno. Pero la idea es mantenerlo súper sencillo. Déjenme saber qué les parece esta idea de decoración. Para mí resulta bastante útil, sobre todo si son solteros, si no tienen mucho tiempo para decorar, si solamente tienen un espacio pequeñito, si quieren poner algo muy discreto en su oficina, si quieren poner algo muy esencial, pero seguir conservando el espíritu navideño. Les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video algunos links a tarjetas concertinas como esta que pueden conseguir en Amazon. Yo soy Lucho Garram, gracias por ver el video. Nos vemos la siguiente vez que tenga algo interesante que contarles. Chao.